Enamorarse Enamorarse es compartir un corazón que va a estallarme Enamorarse es rozar la mirada y sentir que despierta un gigante Enamorarse es tener la ilusión cada día de conquistarte Enamorarse es soñar un futuro y que seas lo más importante Eso es enamorarse Enamorarse es jugar con tu cuerpo desnudo amarrado a mi vera Enamorarse es hacer el amor cada noche sin poner fronteras Enamorarse 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 Practicar lo prohibido contigo es una quimera El delirio que más que un delirio es el fuego que quema Todo eso es enamorarse 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 Es no encontrar una razón para olvidarte Enamorarse Enamorarse Es el miedo, los celos, el llanto y a veces odiarte Enamorarse Enamorarse Praticar lo prohibido contigo es una quimera El delirio que más que un delirio es el fuego que quema Todo eso es enamorarse Gracias por ver el video